Narco Bandolero como Tego, tira el limbo el ego Me da igual si pego, hace tiempo me pasa el juego Cocino fuego lento, barras que rompen tu pecho Que yo sangro por dentro cuando escribo es por derecho Yo no me vendo ni por coños, ni por pasta, ni por droga, ni por tadas Ni por mucho, ni por nada, ya está Solo te quieren por cash y lo demás no importa Ahí tienes la puerta o apartas o aparta Que yo estoy en bancarrota, pasegras y bellotas Y jamás has sido un chotapuda Domestica el pozo por el que tanto ladras Que no te pillen por la espalda, cocigo y demarras Si me coloco es pa' que el sol salga a mi forma Ojos como platos y mi puta cabeza en reformas Licenciado en parques, licenciado en calles Las trovejas corren si el lobo baja del valle Todo el día buscando el dinero con un trapi O en la fábrica poco a poco sobreviven pero no vamos de capi Esquivando va el madero, corre, corre de esos puestos No hay remedio así es el juego, claro Que en KKRS ahí estamos Siempre en mis letras presente está mi puto hermano Porque la distancia nos separe Cada vez que me hago un tema con su base Siento que eso se hace en nada Vivo soñando con la de Brugal en mano Sin hacer ni caso a tu palique y a tu falso abrazo Que no salva el karma, un día acróbata Sacando pasta pa' pagar al blanco o al negrata Busco mi pan, mi madre un talismán, su hijo un can Tengo a mi gran pa' ti el champán, estoy tramando un plan Vivo como puedo y como quiero, ya no espero nada de nadie Solo en mi familia creo, eh Luciendo ropa gratis por un imán Yo en lo mío ni tengo ni tuve capitán Creo en lo que veo pa' ti el mamoneo En la música solo hay faranduleo Todo es diferente cuando he chito Si no hay nada ya no pinta bonito, ey Tengo a mis players ganando el oro sin esfuerzo Vendéis la moto, le pincho la rueda a ser cerdo Con mi compañarco, súbete pa'l barco Siento el arco eléctrico, no te ahogues en un charco De la calle venimos, de la calle mamamos Y orgullosos todos de lo que aprendimos Con mi compañarco, súbete pa'l barco Siento el arco eléctrico, no te ahogues en un charco De la calle venimos, de la calle mamamos Y orgullosos todos de lo que aprendimos aparco el crío por el barrio otra noche de frío quito el freno mano es el pacto del vecino y por si no crees en la conciencia de barrio vente pagamonal y lo escribimos en tu diccionario